La provincia, UTA y los empresarios se pusieron de acuerdo para repartir en su momento los subsidios. La verdad que no sé qué pasó que no están de acuerdo. No sé por qué hoy, en ese momento, hicieron a un costado a la municipalidad. Nosotros no repartimos ningún subsidio, no nos llega ningún subsidio de la Nación. Nos llegaba, nos llegaba y lo distribuíamos al subsidio por combustible. Ahora cuando las papas queman, bueno, convocan al municipio, el municipio tiene que ser el responsable. Pero hay una realidad y la que estamos viviendo todos los tocomandos. ¿Aumenta el contagio? La culpa la tiene Alfa. ¿No funciona el transporte? La culpa la tiene Alfa. ¿No funcionan los gimnasios? La culpa la tiene Alfa. Bueno, dejemos de tontear. Hagámonos cargo de lo que a cada uno le corresponde. Por eso he instruido al secretario de Gobierno a que abra un registro. No tan solo de los transportes escolares, sino de todas las tráficas que existen en nuestra provincia y de aquellos que quieran trabajar. Le vamos a dar el recorrido correspondiente a cada una de las empresas de Omnibus para que ellos lo hagan. Vamos a organizarlo, se está elaborando un decreto, en este momento están trabajando para ver cuál va a ser el protocolo, cuáles van a ser las condiciones que tienen que tener los vehículos para poder trabajar. Hay gente que quiere trabajar, hay gente que no quiere trabajar. ¿Provisoriamente? Esto lo vamos a hacer provvisoriamente y como parece ser que es un tema de no acabar, cada vez que tengan o estén en paro van a trabajar.